Diecinueve, dieciséis, siete años, viendo la tele, seduciendo por la música y por los... Y por mi forma de vestir a los hombres. También. Sí. En este caso, el novio que te insistió mucho, bye. Duré dos años con él, o sea, fue una... ¿Y por qué terminaron? Pues sí, o sea, realmente yo consentí con él al final algo malo. O sea, y fue a raíz... Es que no puedo decirlo porque son cosas familiares. Ok, de acuerdo. No pudiera decirlo, pero yo empecé a consentir con él y él empezó a tratarme mal. Y se buscó... Consentir, perdón por la pregunta, es tener intimidad. Sí. Ok, fue tu primer hombre en tu vida. Sí. Ok, ¿no? Entonces, el día después, pues como era un hombre loco que no tenía... Andaba con una, con otra y todo. Una vez una muchacha, yo creo que andaba detrás de él, se metió a su cuarto y el caso es que... Pues, dice que le tendieron una trampa, que llegó su familia y estaba la muchacha con él en su cuarto. Y yo, ¿saben qué? Se tienen que casar. Ok. Dice, ¿por qué esto no está bien? El caso es que ella andaba y la familia de ella... Yo no sé, a mí eso me contó él. Te platicaron, él se casó porque lo cacharon con otra chava en su cuarto. En su cuarto. Y por eso terminaron. Terminaron. Y a mí me dijo, no, tú vas a andar de hombre en hombre, pero nada más te quieren para eso. Así me dijo. ¿Te dijo eso? Sí, me dijo, tú no vas a progresar en esta vida, tú vas a andar como rodando. Así me dijo. Qué malo. Como que me echó, aparte de como era así, me echó una, como según él, una asalación. Según él. Pero, pues, no andaba rodando por la vida, no andaba rodando por la vida, ¿estás de acuerdo? No, porque depende de uno. Claro. Si uno se deja que lo pisoteen, si uno se deja caer, ahí que va y va a quedar. Pero si uno lucha, uno se esfuerza y uno se da su lugar, Dios, y sobre todo con Dios, de la mano de Dios, porque dice Jesús, sin mí nada pueden hacer. Claro. Sin mí nada pueden hacer. Y luego, después de este hombre, quiero entender que tuviste tu duelo, te deprimiste. Tenía otro pretendiente. Ah, qué bueno. O sea, luego, luego, como él andaba con otro, pues ya andaba con él de la mano. Le dije, una vez nos encontramos, y dije, mira con quién ando. O sea, no te duró mucho. Pero yo con él no tuve nada que ver. Con el segundo. Con el segundo no tuve nada que ver. Pero sí pasaba. Pero fue como el clavo que sacó otro clavo. Exactamente. ¿Y cuánto duraste con este muchacho? Con él nada más duré, este, como un año. Un año estuvo. Me trataba bien, pero era muy tacaño. No, hombre. Me decía, es que no quiero que me quieras por interés. Una vez dije, sabes que tengo ganas de un helado. Y ya metí mi mano en la bolsa y me compré el helado. No, 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 no. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Es que no te había invitado porque no quería que me quisieras por interés. Oiga. Fue un helado nomás, ¿no? No. Y luego, pues sí, yo vendía, me metí a una empresa. Pues ya de esas que cómo le lavan uno el cerebro. Y al final son ventas. Y me dieron como 20 perfumes para vender. Y él me compró como 7. Ah, bien. Sí, no, sí, era buen pretendiente. Pero después como que vi también con intenciones él de otra cosa y dije, no, ¿sabes qué? Yo ahorita quiero paz, yo voy a estudiar mi carrera. O sea, como que él ya también quería intimidad conmigo. Dije, no. Todavía no. No, dije, no, no. Le dije, yo ya ahorita quiero estudiar. Yo ya, de novios, ya. Ya, y ya estuve en la carrera, me metí a economía y pues ahí fue, estuvo mi compañero, el que fue mi esposo. Y él también ya me pretendía desde la carrera. Pero yo le dije, ¿sabes? ¿En economía, no en contabilidad? En economía. En economía, bien. En contabilidad tenía de novio a él. Ok. Y acá en economía, el señor, el muchacho, ¿ya fue económico también? Estuvo de compañero conmigo. Ok. Y él acabó la carrera. A mí me revalidaron, me revalidaron un año y entré en tercer semestre. Uh-huh. Y él pues siempre anduvo detrás de mí, ¿qué? Pero, pero le dije, ¿sabes qué? Yo prometí, yo me prometí que yo no voy a tener novio. Hasta que acabe la carrera. Hasta que acabe la carrera. ¿Y aguantó? Sí. Ok. Sí, sí, sí. Y, pero pues, la historia es largada de cuenta que yo ya, cuando salí de la carrera, cuando salí de la carrera dije, no, yo me voy a consagrar a Dios. Yo ya me había enamorado de Jesús. Yo le dije que él era mi novio. Le estuve orando todos los días. Iba a la iglesia hasta 40 días. Duré 40, 50 días yendo diario, diario, hasta 2, 3 horas. Y los que iban ahí se sorprendían de mí. ¿Cómo dura orando? Ni nosotros aguantamos tanto. Señorita, ¿cómo ora tanto? Dije, es que yo amo, o sea, yo lo hacía por amor. Y a veces y medio me quedaba dormida, pero oraba, oraba hincada. Yo, de hecho, ahorita ya no me puedo hincar mis rodillas. Ya no dan. Ya no dan, pero duraba hincada orando mucho rato. Y ya después, pues, yo le dije que yo quería ser su novia. Pero después, como les dije, la carne y el mundo me volvieron a jalar. Pasé por una depresión, sobre todo por la gula, por andar comiendo. Pero, como yo ya ganaba mi dinero, es que de niña mi mamá nos limitó mucho. Eso sí, nos hacía muy rico de comer, muy nutritivo. Nosotros nunca probamos refresco de niñas. Pero, por ejemplo, nieves, chocolates, nada más el domingo nos compraba uno un dulcecito. Y cuando yo empecé a trabajar, dije, ahora sí tengo dinero. Porque a mi mamá le encantaba comerse una nieve de tuki-tuki de yogur con chocolate. Y a nosotros nomás nos daba una puntita. Y yo dije, ahora yo con dinero, pues, voy al tuki-tuki, voy aquí, voy allá. Y yo empecé por la gula. Entonces, la gula lleva a la depresión. Ok, ok. Yo pensé que habías ido al revés. O sea, por depresión estabas comiendo, ¿no? O sea, tú ya estoy comiendo por una cuestión de un trauma de chiquita. Dijiste, ahorita me voy a dar el gusto que no me di cuando estaba pequeña. Sí. ¿Engordas? Engorde. Y es donde viene la depresión. Sí, y empecé a, como que el diablo me decía que yo ya no valía nada, etcétera. ¿Tú sola empezaste a decir? A decir, y yo ya me sentía que no era digna, que ya no era esposa de Cristo. ¿Por tener sobrepeso? Ajá. Y por otros problemas que empecé a tener. Y por un sueño, porque también ese no lo quiero decir, fue terrible. Perdón, ¿soñaste algo? ¿O tenías un sueño? Ah, no, en ese entonces yo estaba trabajando en una, en una, este, de divisas. Ajá. De giros, de que les mandan dinero de Estados Unidos. Este, pero yo andaba yo con un desorden, este, mental, en el sentido, más que nada espiritual. Ajá. De la comida, porque a mí me, pues, ya necesitaba mi medicamento que me tomo, me decían, no, es que no comas, porque si comes te va a atacar el diablo. Entonces yo empecé a no comer, y cuando, o sea, me ayunaba y cuando, ayunaba y no comía, y luego me empezaba a sentir mal. Y luego cuando comía me daba mis atracones, entonces me desestabilicé, y empecé a fallar en el trabajo, entonces empecé a llegar tarde, perdí el trabajo, y luego ya después le hablé a este muchacho que fue mi compañero al que le digo, que tenía un taller porque pusimos un proyecto de inversión derivado de las materias. ¿Qué? De marquetería, que son con hojas de madera, de madera, de ébano, maderas de diferentes colores, con eso se hacen los trabajos, y con el plus de poner el nombre en plata de la persona. Hacíamos carpetas de escritorio, papeleras, la verdad eran productos muy bonitos, porque el que fue mi esposo, que ahorita voy a decir, él era carpintero, a pesar de que era invidente, sabía de carpintería, estuvo en un internado en San Luis Parasiegos y le enseñaron carpintería. ¿No es el economista? No, el economista. ¿El economista ciego empezó a estudiar? Es cuando estuvimos estudiando desde jóvenes, pero él ya tenía las nociones de carpintería. O sea, perdón, nomás por ubicar, ¿él estudiaba en forma braille? Sí, estudiaba en braille y yo le ayudaba. Haga de cuenta que yo le grababa, le grababa todo lo de los libros, porque los libros no estaban en braille, le grababa todas las materias o las tareas, y él me grababa en su grabadorcita, y él tomaba apuntes en braille. Y luego él me hacía preguntas, las escribía en braille y me preguntaba, y yo, mi función era grabarle con la grabadora, porque yo no, sí me dio la tabla de braille, pero realmente, pues me faltó interés de aprender, porque si hubiera querido, hubiera aprendido. Pero sí, mi función fue estarle grave y grave y grave y grave. Todo lo de la escuela, explicarle. También él era muy, muy bueno para la imaginación, porque nos daban hojas de cálculo. Pues yo tenía que explicarle cómo iba todo. Las corridas financieras, yo le expliqué. O sea, le eché mucho la mano. Y él también me echaba la mano, por ejemplo, él me invitaba a comer. Yo tenía poco dinero, ahorita mi papá, le digo, mi papá fue contratista, a veces no tenía dinero, no le pagaban, y él me pagaba la comida, y yo lo ayudaba con las tareas. Y ya después, cuando salimos de la escuela, le dieron un recurso, un proyecto, lo metió y lo financiaron, de gobierno. Puso el taller, él ya sabía de carpintería, y empezó a hacer artesanías. Pero yo después, yo le hablo después de que me corrieron de giros, porque le digo, yo traía un desorden emocional, no más que nada espiritual. Le digo, ¿sabes qué? Me quedé sin trabajo, ¿me admites a trabajar en tu taller? Que yo le había ayudado a poner el taller, pero yo me salí, yo ya no quería seguir con él. No, sí, vente, necesitamos que nos eches la mano, porque yo también estoy pasando por una situación difícil en el taller. Y ya me metí al taller, y pues lo levantamos, porque antes él barnizaba las cosas, y yo, gracias a Dios, me llevó con unos que ponían resina, y los productos quedaban como espejo. No, la plata que le ponía, pues batallaba para la plata, le ponían con alambre los nombres. No, yo ya conseguí un señor que laminaba la plata, y luego ya la plata se cortaba con ceguetitas, con ceguetitas especiales, y letra por letra se incrustaban. O sea, los productos nos compraron magistrados, diputados, doctores. O sea, era un buen negocio. Y en ese entonces había presupuesto, porque estaba el senador Ricardo Monreal en ese entonces, y pues había presupuesto para eso. Ya después cuando entró la gobernadora Amalia, recortó el presupuesto de regalos, y se vino abajo, y yo ya estaba embarazada. O sea, yo en ese entonces en el taller le digo, ya estando en el taller, por un sueño, o sea, caí en tentación con él, tuvimos relaciones, me embaracé antes de casarme. ¿Ese es lo que no lo puedes contar, o se puede contar el sueño? El sueño no, o sea, es... ¡Ay! ¡Ay no! Fue algo del diablo, nomás con eso les digo. Ok. Y... Y a través de ese sueño, decides tener relaciones con... Con el muchacho. Con el muchacho. Yo creo que ese ha sido mi mayor pecado, haber sucumbido en la tentación del diablo, después de que ya había soñado a Jesucristo de la ciudad de Zacatecas. Y yo, y como dice Dios, velad, llorad, para que no caigas en tentación. Bien. Velad, llorad, porque yo ya había descuidado la oración, estaba comiendo mucho, me estaba dedicando a la carne, y no al espíritu. Y cuando uno se dedica a la carne, pues el espíritu lo mata, y pues le gana a uno cualquier deseo, cualquier cosa. Pero claro, yo no quiero decir que me arrepentí de haberlo conocido, porque tuve dos hijos. Y yo cuando supe que estaba embarazada, o sea, fue la noticia más grande de mi vida. ¿Se casaron? Sí, nos casamos a la iglesia después de un año de estar viviendo juntos. Ok, ¿ya con el bebé? Todavía me casé esperando, o sea, al mes y medio tuve el bebé. O sea, los ocho meses de gestación, te casaste con el muchacho este. Sí. Ok. Y me casé a la iglesia. O sea, cuando, de hecho yo no quería casarme, porque yo ya sentía como que no me amaba. Porque él sí me drogó mucho en la escuela, pero después de que lo dejé, que lo dejé en el taller, yo me fui a giros, él conoció a una muchacha en otro lado y se enamoró de ella. Entonces en su corazón ya había otra mujer. Y ya a mí ya me trataba así. Pero todo el mundo me rogó mucho para que me casara con él. Cuando recibes la noticia de esa embarazada, ¿qué sentiste? Ay, de hecho fuimos los dos. Me fueron a hacer estudios a un laboratorio. Dije, estoy embarazada. Y yo vi que él también le pareció bien. O sea, él decía, no, pues sí, porque su papá de él nada más tenía dos nietos. Entonces tiene otro hermano con su cuñada que se casó y no pudieron tener hijos. Ok. Entonces pues a él le cayó de maravilla que yo estuviera embarazada. Pero quería a mi hijo, pero a mí no me quería. Ok. Este, de hecho, yo ya no estaba tan bonita como cuando me conocí, que estaba delgadita y etcétera. Entonces yo empecé a sentir cierto como... ¿Rechazo? Rechazo. Ok. Pero dijo, no, sí, hay que casarnos. Y a él le convenía también porque pues le había levantado el taller. O sea, el taller estaba muy bien. Ya. Y hoy tienes tu segundo hijo estando casada con él. Con él. ¿Por qué se separaron, o se divorciaron? Porque él... Porque era un infierno. Era un infierno. Le digo, para empezar, no había amor ya de parte de él hacia mí. Él siempre hacía lo que sus papás decían. A veces nos sentábamos a desayunar. A mí me gusta mucho platicar. Sea con mi compañera, por ejemplo, ahorita con mi manager platicamos mucho. Sea con quien sea, a mí me gusta conversar y a mí me gustaba conversar con él. Y apenas estábamos tomando el cafecito, el desayuno. ¡Hijo! Con unos gritotes el papá. No nos dejaban ni desayunar. Los domingos me dormían a mis hijos, no sé qué sustancia les daban. Se quedaban dormidos con tal de que no me acompañaran a mi Sammy. Y hasta me decían, no vayan a esa iglesia, vayan a tal. Hasta teníamos que ir a la iglesia que nos decían los suegros. Dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Tú decidiste entonces dejar todo? Esa mesa un día, y luego estaba entre dejarlo y entre víctima. ¡Ay, es mi cruz! Porque yo pues siempre he agarrado la Biblia. A veces, como digo, a veces agarra uno la Biblia y según uno sí se posiciona, pero también es desobediente en otras cosas. Es que es mi cruz, él es mi esposo, está casado en la iglesia. Yo voy a morir con él o yo voy a quedar casada con él. Y en eso llega mi tía y mi mamá. Erika, prepara tus cosas porque te vas a ir con nosotros. Mi tía y mi mamá llegaron, barrieron. Yo, prepara, haz tus maletas, llévate lo que te puedas llevar, vámonos. Porque sabían que era un infierno lo que estabas viviendo ahí con él. Sí, y yo decía, no, es que es mi cruz, es que es mi matrimonio. Agarra tus cosas. Llegó mi tía como si fuera un gendarme. Ni siquiera me dejó hablar. Agarra tus cosas y vámonos. Y ya me fui a la casa y me llevé a mis hijos. Y ya me estaba hablando ese mismo día, y él, no, ¿por qué te llevaste a los niños? Que sabe qué. Y yo, mi plan era, pues, arreglarlo con un abogado y que me dieran la custodia y que él me diera pensión. Pero estas personas son funcionarios. Ya. Son funcionarios, claro que hasta derechos humanos me dio la espalda. Ok. Se fueron con ellos y me ganaron la custodia. Yo tuve a mis hijos un año, tres meses, pero pagaron una abogada, o sea, para que me siguiera desde que me levantaba a ver qué error cometía con mis hijos en la calle. Ya. Si andaban limpios, si se ensuciaban, si hacían, para tomar fotos y dar evidencias. Ajá. Y me los quitaron un día, llegaron a mi casa, me retaron una casa y arrentando llegó la, una del cabiz, que según ella que apoya a la mujer puras mentiras. Llegó con la policía, la policía me agarró de las manos, me, 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 me esposó y me lastimó, no nomás me esposó, mis brazos quedaron muy lastimados y sacaron a mis hijos, como si fuera yo una delincuente. ¿Qué edad tenían tus hijos en ese momento? Cuatro y tres años. Ah, chiquitos. Sí.